Como hemos visto en la lección anterior, ha cambiado la manera de actuar en la web, siendo los usuarios cada vez más participativos, aunque solo sea escribiendo una opinión de un hotel en el que hemos estado o un comentario en un blog. Toda esta vida online creará una huella digital en forma de rastro que influenciará en nuestra identidad digital. La identidad digital está formada por las informaciones publicadas sobre una persona y compone la imagen que otros ven de ella. Dentro de esta identidad digital se distingue entre una parte personal, la visión que tenemos de nosotros y las acciones que realizamos en la red para favorecer su construcción, y luego una parte social, que está configurada por terceros y nuestras relaciones con ellos. Dentro de esta se distingue entre aquellas personas que nos influencian y que forman parte de nuestra red de contactos, personal, profesional, de aprendizaje, interactuamos con ellos comentando y compartiendo sus publicaciones, por lo tanto, y luego aquellas personas que se ven influenciadas por nosotros, comentándonos o compartiendo nuestras publicaciones. Dan difusión, por lo tanto, a nuestra identidad digital, de manera positiva o negativa. La identidad digital está constituida por una serie de rasgos diferenciadores que nos hacen únicos y que nos representan, entre los que destacan las siguientes características. En primer lugar, social. No solo depende de nuestras aportaciones individuales, sino también de aquellas interacciones que tenemos con otros. Es subjetiva, depende de lo que otros ven de nosotros. Es valiosa, ya que tiene un gran valor, sobre todo a nivel profesional o académico. Lo que otros vean de nosotros, podrá influir en nuestros futuros proyectos o trabajos. Es indirecta, se conoce a la persona por los rastros que deja la red, pero no siempre nos conocemos de manera personal. Compuesta, es una suma de las aportaciones de la persona y de lo que otros aportan de ella. Y también es fragmentada, porque se construye a partir de diversos medios y plataformas, por ejemplo, a través de nuestros distintos perfiles en distintas redes sociales. Además, daremos diferentes visiones de nosotros según con quienes interactuemos. No es lo mismo estar relacionándonos con nuestros compañeros de trabajo que con nuestra familia, por ejemplo. Es dinámica, está en constante evolución, a través de esa huella que vamos dejando en la red. Real, influenciará en nuestra identidad, real o analógica, en el mundo, de manera positiva o negativa. Por ejemplo, si decimos algo en las redes, puede que luego al día siguiente nos suponga unas consecuencias en nuestra oficina o con nuestros compañeros. O también desde un punto de vista positivo, cualquier tipo de trabajo que mostremos en la red, nos puede suponer al final un trabajo en nuestra vida diaria, es decir, algo analógico, algo real. Es casi indestructible. Una vez que publicamos algo en internet, es complejo borrarlo o asegurarnos de que se ha eliminado totalmente. Aunque borremos una publicación, alguien puede haber tomado una captura de pantalla de lo que hemos dicho. Es viral, dada la rapidez de expansión o difusión que tenemos en internet a través de nuestras publicaciones. En estos casos, a veces nos vendrá bien, otras veces no será deseable. Con la evolución de las tecnologías móviles y el desarrollo de aplicaciones, la mayoría de acciones de nuestra vida cotidiana se pueden ver reflejadas de manera automática en la red. La identidad digital está evolucionando hacia una copia o representación bastante fiel de nosotros en el mundo real. Sobre todo, en aquellas generaciones más jóvenes, por ejemplo, la generación Z, que están conectadas constantemente. Los diferentes servicios web y plataformas de redes sociales cuentan con características que nos permiten indicar qué estamos haciendo en la realidad. Pues mostrar la ubicación de dónde estamos, si estamos en el cine, por ejemplo, opinar sobre alguna empresa de servicios o producto que hemos adquirido, compartir una fotografía de un plato de comida justo antes de empezar a comerla, expresar un estado de ánimo, compartir una canción que estamos escuchando… Por lo tanto, hay una tendencia hacia la fusión de ambas identidades, tanto la analógica o real, como la digital, en una única. Por lo tanto, podemos hablar también de una identidad digital híbrida.